Ella busca ese vestido Queriendo lo que no quiere Ella tiene amor partido Por la duda que la envuelve Ella olvida situaciones Para no matar su infarto Ella quiere cuentos de hada Y el mismo actor le reparto Acuérdate del pasado Mira bien tus emociones El retroceso es igual que meter vida en los cajones Meter vida en los cajones Se enredo en contradicciones Manejo mal situaciones ¿Qué hay que hacer para ayudarte? Levántate y anda amiga Esa actitud presumida No te sirve de estandarte Ella sabe lo que quiere Un conjuro que no existe Ella tiene sus deberes Ser feliz Aunque esté triste Ella escoge ese vestido Preparando la ocasión Ella lo verá de nuevo Sin tomar Más precaución Acuérdate del pasado Acuérdate del pasado Mira bien tus emociones El retroceso es igual que meter vida en los cajones Meter vida en los cajones Se enredo en contradicciones Manejo mal situaciones ¿Qué hay que hacer para ayudarte? Levántate y anda amiga Que esa actitud presumida No te sirve de estandarte Ella compra ese vestido Preparando la ocasión Mi nombre es Iván Voycochea Tengo 38 años Hago música Hace dos Primero empecé con una banda tributo La Joaquín Sabina Que todavía la tenemos por ahí dando vueltas Compongo canciones Porque se ha vuelto parte de mi vida Porque lo disfruto mucho Porque siento que tengo mucho que decir a través de las canciones Solo en un abismo Solo quiero una canción Yo solo quiero una canción Saqué un EP O sea, yo estoy haciendo música O sea, yo estoy haciendo música con la palabra verdad Sobre todas las cosas Yo le pongo mucho énfasis a las letras Yo cuando compongo empiezo por las letras Escribo letras con estructura de canción Y después si encuentro la melodía adecuada Esa letra se convierte en canción Hay letras que han quedado por ahí Y quizás algún día sean canción O quizás nunca sean canción Me gusta compartir estados de ánimo Me gusta contar vivencias Y claro, las trato de generalizar lo más posible Porque la música es mágica Cuando escuchas una canción Y te identificas con ella Y dices, oye, esto me pasó a mí también O yo también me sentí así Qué bien lo ha dicho He usado la palabra perfecta Y si eso lo acompañas con la melodía Que te llega a tocar Es maravilloso Esa es una virtud que tiene la música Y que a mí desde muy pequeño Me puso la piel de gallina Y es lo que dio trato de generar Cuando grabo canciones Para que otros las escuchen La música es ahora parte de mi vida Va a seguir siendo parte de mi vida Con la seriedad del caso Estoy grabando Actualmente estoy produciendo Cinco temas más Que sumamos a los cuatro del EP Van a ser nueve Que van a ser un disco Lo más probable es que sea un disco virtual Porque la venta de discos Está prácticamente desapareciendo Una canción Una canción Una canción Una canción Aunque no me faltes tú Hoy tengo sabor a nada Aunque no te sobre yo Siento frías tus veladas Aunque no nos falte amor Siento hielo en tu mirada Y aunque no me faltes tú Quiero huir Y las siete raíces Que me unen a ti Separarlas por fin De tu sabia Quiero huir Quiero huir Sin dejar cicatrices Sin que estés tras de mí Sin que vaya por ti Sin deseo Porque debe ser Así el amor Que se envuelve En la monotonía Nos perdemos Entre riñas Y peligran nuestros sueños Aunque yo te quiero aún No es tu cielo No es tu cielo el que me atrapa Aunque tú me quieras más Duermen juntas las espaldas Aunque nos llame el temor De extrañarnos en la nada Y aunque no me faltes tú Quiero huir Y las siete raíces Que me unen a ti Separarlas por fin De tu sabia Quiero huir Quiero huir Sin dejar cicatrices Sin que estés tras de mí Sin estar tras de ti Sin deseo Porque debe ser Así el amor Nos envuelve En la monotonía Nos perdemos Entre riñas Y peligran Nuestros sueños Quiero huir Y las siete raíces Que me unen a ti Separarlas por fin De tu sabia Quiero huir Y dejar cicatrices Sin que vengas por mí Sin que vaya por ti Sin deseo Quiero huir Y las siete raíces Que me unen a ti Separarlas por fin Y las siete raíces Y las siete raíces Que me unen a ti Y las siete raíces Que me unen a ti Y las siete raíces Que me unen a ti Y las siete raíces Que me unen a ti Y las siete raíces Que me unen a ti Y las siete raíces Que me unen a ti Y las siete raíces Gracias por ver el video